Dios mío Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? Ese amor que me ha hecho tanto mal, yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser, a esa huella que dejaste en mi Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, déjeme solo llorar y tus feas ahogar No, yo no quiero compasión, nunca recuerdo su traición Yo la quiero como ayer, como ayer Música Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? Ese amor que me ha hecho tanto mal, yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser, a esa huella que dejaste en mi Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, déjeme solo llorar y tus feas ahogar No, yo no quiero compasión, nunca recuerdo su traición Yo la quiero como ayer, como ayer Música No, yo no quiero compasión, déjeme solo llorar y tus feas ahogar No, yo no quiero compasión, nunca recuerdo su traición Yo la quiero como ayer, como ayer Música 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 Música